La Nueva España ha sido objeto de innumerables estudios de manera política, económica y social. Pero también, en esta etapa de la Nueva España llegó el neoclásico en las artes. ¿Te gustaría saber más? Quédate aquí en Historia para Todos. La Nueva España era la joya de la corona española. No solo dependía económicamente de la metrópoli, pretendía también ocupar su lugar en la vanguardia cultural de su época. Desde mediados del siglo XVIII, los pintores de la Ciudad de México, encabezados por José Ibarra, Miguel Herrera, Miguel Cabrera y Juan Patricio Morlet Ruiz, pretendían fundar en el Virreinato una academia de bellas artes semejante a la de San Fernando en Madrid. Pero desafortunadamente su solicitud no fue atendida sino hasta 1783, cuando el rey Carlos III, a instancias de Jerónimo Antonio Gil, grabador español avecindado en la Nueva España con el cargo de tallador mayor de la Real Casa de Moneda, emitió esa orden para establecer una Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes de la Nueva España. Con la Real Orden llegaron profesores de pintura, escultura, arquitectura, matemáticas y grabado. Estos artistas o profesores, como ustedes quieran llamarlo, se habían formado bajo un nuevo gusto estético que se alejaba de los cánones del barroco vigente en la actualidad de aquel entonces, llamado también neoclásico. El neoclasicismo fue una corriente artística que intentó restaurar e imitar el gusto y las normas grecorromanas en su búsqueda de la creación de formas y objetos armoniosos, por medio de la simetría axial, del ritmo repetido y de la proporción entre las partes y el conjunto. Para enseñar ese nuevo arte se pidieron nuevos materiales, grabados, reproducciones de yeso de las obras clásicas más importantes, así como tratados novedosos de pintura, arquitectura y escultura. Uno de los pintores más importantes que vino del viejo mundo para fortalecer la recién fundada academia fue Rafael Jimeno y Planes, quien llegó a la Nueva España en 1794 para ocupar el puesto de director de pintura. Este hombre, formado profesionalmente en las academias de Valencia, Madrid y Roma, su trabajo en Nueva España fue notable. Destacó como fresquista decorando la cúpula de la Catedral de México con la Asunción de la Virgen. En la capilla del Palacio de Minería pintó la Asunción y la Coronación de la Virgen y un tema de devoción guadalupano, considerando como una de sus obras maestras. El milagro del Pósito o del Pósito, también fue reconocido por sus famosos retratos de Manuel Tolzá, Jerónimo Antonio Gil, la del científico y naturalista alemán Alejandro Bond, así como la del arzobispo Virrey Alonso Núñez de Aro. Jimeno y Planes estuvo comprometido hasta su muerte con su labor docente. Entre los discípulos más notables que formó se encuentran José María Uriarte, José María Guerrero y José de Castro. Muchos de ellos abrirían sus propios talleres o regresarían a sus ciudades natales para realizar obras neoclásicas. Y así fue como la vanguardia llegó a la Nueva España. Si el video te gustó, nos encantaría mucho que nos regalaras pulgar arriba y te suscribas a nuestro canal. Esto fue Historia para Todos.